Hola amigos y suscriptores de este su canal HobbyMX, les comparto en esta oportunidad unas plantillas muy sencillas para principiantes, ideales también para tener entretenidos a los peques de la casa, se trata de unos helados muy simpáticos, imprimandos en papel o palina gruesa tamaño carta o en oficio, las plantillas ya están en color, no requieren de instructivo de armado por su sencillez, están en formato PDF, bueno amigos pues espero sea de su agrado este video, no olviden suscribirse al canal y compartir mi contenido, recuerden que todo lo publicado es gratuito, saludos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.